Y ahora la contra, Saba ya corre para recibir, la perdió con Aban, Cerro, la metieron para Cariñano, Herbella, de frente viene Aban, de frente viene Aban, 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 Cari y el primero, lo perdió, Goyo no encuentro explicaciones, con el arco de frente para marcar el primero, nueve, se agarra la cabeza allí, hizo pero no lo puede creer, se durmió Cerro en la mitad de la cancha en una salida, estuvo despierto Aban para recuperarla, Cariñano tampoco lo va a poder creer. Vendrá el pelotazo frontal a la cabeza de Cariñano, allí le apuntan a Cariñano, Cariñano la bajó en el pecho, Cariñano, buen movimiento, pasa Castellani, Cariñano, centro, González, 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 Patricio, 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 gol de Aban, gol de goleador, Patricio la trajo, González sacó el centro, Aban la concretó, tenemos tres, segundo tiempo, 1 a 0, Perro. Aban, Aban de contra, Aban, Aban, qué rápido que es, lo marcan entre tres, frenó, qué buena, Aban la tocó, es el gol, lo perdió Toneto, la sacó Tripo, de qué bárbaro lo de Aban, aplausos para Aban, se la tocó de cara el gol a Toneto. Aban, viene Aban, corre Aban al área, Aban, Aban, merece un gol más, Aban toca para Sermatén, pelota para González, Apertura para Castellani, centro, ojo, al arco, la sacó Tripo, y estupendo, maravilloso, fenomenal. El gigante Tripo, y la sacó. Carrasco, la metieron, qué buena, es el empate, lo perdió, lo dilapidó, parecía para Quilmes. No se puede creer, esto es córner, reclama a mano Saba, el asistente marca al lateral. Acá parte, en un pelotazo de Riboneto, que hizo un gran cierre defensivo. Carrasco para tocar de primera, rápido planté para meterse en el área, se la quiere dar a Saba, que para mí estaba adelantado, y Toneto hace un gran esfuerzo, y la saca sobre la línea. Se va el partido, señoras, señores, final del juego, en Caballito, ganó Ferro, con lo justo, un a cero, se quiere prender en la pelea por el segundo ascenso, ganaron los de Vitrola. Nos quedan dos finales más, Quilmes venía muy bien, pero nosotros creo que fuimos amplios dominadores, creo que a lo largo del partido fuimos merecidos los ganadores.